Que onda locuras, como andan, que tal, como las trata la vida, todo, no se, no se como mierda empezaba, pero bueno, eh, pero bueno gente, hoy les vengo a traer un video, que la verdad quería traer, no es por nada, pero, pero por ahí hay gente que le puede servir este tema de como guardar y, por ejemplo, que yo tomo en cuenta un punto crítico en la fase de líneas como midlaner, siendo como midlaner principalmente porque yo juego en la midlane, eh, un punto crítico que sería hasta el minuto 5, digamos, O sea, si pasas esos 5 minutos sin morir antes del nivel 6, vas bien, vas bien, digamos, vas muy bien, en este punto, en este punto les vengo a traer, en este video, mejor dicho, en este video les vengo a traer como carajo se guardea, eh, se guardea en la midlane, dependiendo de cada situación y como carajo se traquea el jungla enemigo, digamos, o sea, eh, quizá a algunos se les dificulte mucho traquear, si no saben lo que es traquear significa saber donde está el jungla, saber donde está el jungla enemigo, Independientemente, lo hagas por, ya sea lo hayas visto por un war, o independientemente si supones de que puede estar ahí, y traquear no es solo traquear al jungla, sino que puedes traquear a todo el equipo enemigo, eh, pero bueno, yo me refiero ahora con traquear al jungla, digamos, eh, que es lo clave de traquear en el early, digamos. Empezando esta guía, antes de empezar a decirle como carajo se guardea y toda esa pronga, le voy a decir, lo que yo, bueno, no es lo que yo creo, sino lo que es tu objetivo o tu meta en early como midlaner, digamos, o sea, Tu objetivo en early como midlaner es saber donde carajo está el jungla, siempre, pero siempre, eh, siempre, cuando digo siempre, siempre, el jungla es lo más preciado que tenés en early, sea de tu equipo o del equipo enemigo, o sea, es lo más preciado, digamos, eh, y tanto vos tenés que traquear al jungla, eh, siempre y cuando puedas, o suponiendo de dónde puedes estar, Y con tu jungla siendo culo y calzón, o sea, tenés que estar pegado a tu jungla, digamos, siempre y cuando puedas, también, obvio, porque, porque, bueno, puedes tener la línea pusheada, no puedes salir de línea y ahí te caga, digamos, salir de tu línea, porque en early no importa el oro, importa la experiencia, si perdes experiencia ante tu rival, créeme que la línea está perdida, vos podés remontar una ventaja de oro, pero una ventaja de experiencia muy difícil, Es muy difícil remontar, es muy difícil, muy difícil remontar, la verdad, ah, pero bueno, eh, he explicado los objetivos que son con midlaner, vos como midlaner tenés que tener clave, traquear a tu jungla y ser culo y calzón con tu jungla, bueno, empecemos, gente, eh, lo primero que explicaría es cómo carajo se traquea el jungla, digamos, y cómo pasar lo que yo creo, el punto crítico De los cinco minutos, hasta los cinco minutos, lo que yo creo, ¿Por qué? ¿Por qué? Y es solamente con un simple war, nada más, eh, solamente con un simple war, por ejemplo, y te digo, la verdad, nunca usé esta poronga, pero lo voy a usar ahora, digamos, y aprenden cómo usarla Por ejemplo, eh, vos estás, vos sos del lado azul, eh, el equipo enemigo, obviamente, del lado rojo, y tu jungla empieza por, eh, o sea, el jungla enemigo empieza por acá, por el, no sé cómo carajo se cambia de color, por bueno, empieza por, creo que no se puede, empieza por, eh, el blue, digamos, empieza por el blue, ¿Y vos cómo te vas a dar cuenta que empieza por el blue? Porque al empezar, al llegar los minions, a la fase de línea, y vos ves que la, la botan enemiga no, no está, eh, significa que está haciendo el elish al jungla, y por lo tanto, sabes que empieza ahí Por lo tanto, lo que yo considero un war especialmente importante, y vea, considerado la puta más Por ejemplo, ah, por ejemplo, si yo agarro, si vos ves que la botan enemiga no, no está acá en línea, al momento que aparezcan los minions, significa que está haciendo el elish al jungla Por lo que yo considero, y esto es porque lo tengo muy grabado, eh, esto lo tengo muy grabado, al minuto 2.43, el jungla ya debería hacer esto, o sea Primero debería hacerse el grombo, como lógica, podría hacerse los lobos, y de ahí pasar al, al rojo, por lo tanto, yo no considero Yo considero que la ruta es, blue, gromp, y red, digamos, eh, por lo tanto, yo consideraría esa ruta, digamos, blue, gromp, y... Después del gromp, iría por acá, placa, placa, hasta acá, minuto 2.43, el jungla ya tendría que estar acá, el jungla ya tendría que estar acá, yendo para blue, digamos Para red, en ese caso, es muy importante que en esos, esos 20 segundos, cualquiera de esos 20 segundos, pongas un guard acá Uy, para qué, a ver, cualquier cosa Acá, justo acá exactamente Porque después de hacerse el blue, después de hacerse el red, digo, me cago en la mierda, me confundo Después de hacerse el blue, el jungla dice, bueno, ya soy nivel 3, puedo gankear tanto a la top lane, como a la mid lane Por lo tanto, el jungla, si gankeas la mid lane, no creo que haga esto, o sea, sale del red, va por acá, y después va por acá Eh, minuto 3, vos tenés un guard acá, tenés un minuto de revelar la ubicación del enemigo Si el jungla, eh, como dije, el jungla enemigo va por acá, no, eh, si el jungla enemigo quiere gankear la mid lane No va a ir así, dando la vuelta y volver para acá El jungla enemigo va a hacer esto, hasta acá Y ahí es cuando vos te das cuenta Y ahí es cuando vos te das cuenta de que el jungla va a pasar por acá y te puede gankear a vos Por lo tanto, ese punto, ese punto, eh, es donde vos tenés que o jugar en esta zona, en esta zona de acá O jugar bien más para atrás, o sea, en esta zona O sea, no hace falta que juegues en esta parte porque vos ya tenés guardiado y sabés que el jungla está por acá Por lo tanto, si te viene el jungla por acá o por acá, te podés ir por acá Y te vuelves para acá, o te vuelves para atrás, o por acá O si no, directamente si estás en esta zona, te vuelves para atrás y punto No te gankean nada Eh, y no morís Que es lo principal de no morir Porque en Erling, si perdés experiencia, no importa la cantidad de oro que tengas Si perdés experiencia, estás en el horno No te podés quedar atrás en experiencia con tu milenar Porque es básicamente perder línea, digamos Es perder línea Y esto no sé por qué parece un pingo, pero bueno Eh, si el jungla enemigo empieza por acá Es muy clave que a minuto 3 Eh, ya tengas guardiado acá Muy clave Es muy clave, porque si te ganke a vos, seguramente va a pasar por acá y vos lo vas a ver Por lo tanto, tenés que jugar en esta zona o en esta zona Eh, otra hipotética Si el jungla empieza por acá en Erling, vos te vas a dar cuenta porque el top laner no está Eh, jungla va a hacer esto Va a ir por acá, va a ir por acá Y se va a hacer red y gromp Por lo tanto Si te gankea a vos Eh, puede gankearte a vos O a la volen rival Por lo tanto Si... a la volen tuya, digamos Eh, por lo tanto Yo sinceramente No soy partidario de los que dicen que Poner un war acá Es conveniente Yo, la verdad No soy partidario de esa idea Yo creo que lo más conveniente es poner un war en el bush este de acá Cosa De que si te viene a gankear a vos Vos lo veas por acá O si se hace el cangrejo Lo veas Porque seguramente el cangrejo se va a venir por acá Y después va a volver así Vos lo veas O si se quiere adentrar en la jungla de tu enemigo Vos lo vas a ver también Por lo tanto Si vos ponés un war acá No sé por qué se me hizo eso Quitemos este war de acá No sé cómo Pingo, bueno Lo pongamos acá Si vos pones acá un war No lo vas a ver por acá No lo vas a ver por acá Solamente lo vas a ver pasar por acá Que la verdad es que dudo mucho que pase por acá Aunque Por ahí puede ser una ruta Puede ser una ruta viable Para ir al midlane Pero también puede ser una ruta viable Y por acá, digamos Aunque puede tardar un poco más Pero Es una ruta viable Por lo tanto Poniendo un war acá Eh... Ya lo tendrías Eh... Ya lo tendrías clavado De ver si es que viene por acá O viene por acá Sacando esto Esta idea del Punto crítico Nivel 5 De aguantar hasta el nivel 5 Porque si no te ganquea vos Créeme que si no te ganquea vos Va a ganquear a la botlane O a la toplane Él automáticamente O puede Hacerse el cangrejo Hacerse el cangrejo Y va a quear Y comprar ítem Volver al lado opuesto del rival Porque ya seguro Hasta al lado opuesto De su jungla Porque ya De este lado Considerando Que de este lado No tiene nada Solamente puede tener un gron Pero no se va a volver Al... No se va a volver a... A los rocosos Porque ya directamente Es una pérdida de tiempo Porque de este lado Ya se le regeneró Casi todo Y puede ganquear otra línea En si Ahí ya Zafaste del punto crítico Del minuto 5 Hasta el minuto 5 Que para mi es muy importante No morir Ante el minuto 5 Porque te vas a quedar Muy atrás Tu mil laner rival Va a llegar antes Nivel 6 Y te va a complicar Muchísimo la línea Por eso Es muy clave Que hasta el minuto 5 Lo tengas trackeado al rival Después Backeas Todo bien Compras tus objetitos Mínimo Mínimo Este Yo considero que mínimo Se deben comprar Si es posible Dos guardes O sea Dos sentinela de control No uno ¿Por qué? Porque uno puede servirte O para limpiar un guard Y el otro Para obviamente Poner visión O Directamente Si vos pones uno Y te quitan uno Ya tenés otro Sin necesidad de volver a base En ese punto Volvés Volvés a tu línea Bla 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 Volvés a tu línea Y ya decís Electro Ya tengo Dos guardes Dos sentinelas Tengo un guardcito De Un guardcito Amarillo Que donde pingo Los pongo Depende Depende De como quieras jugar La línea Depende Si vos querés jugar Por ejemplo Vos estás Acá O sea Tu mil laner rival Está acá Y vos estás Acá La línea Está clavada Acá Vos Puedes optar Por O poner Un guard acá De nuevo Un guard acá O poner Un guard acá Cualquiera de los dos Vale Cualquiera de los dos Claro Podés hacer lo mismo Del otro lado Poner un guard acá O poner un guard acá Y al sentinar El control Lo pones Un poco agresivo Lo pones acá Y del otro lado Igual Si vos querés Guardar acá O acá No necesariamente Tiene que ser dos guard Uno acá Uno acá Porque es al pedo Pero puedes ponerlo En uno de los dos lados Cualquiera de los dos Y un sentinero De control acá O si querés Un poco más adentro Acá Eso para mi serían Los guards Ofensivos Barra neutros Barra neutros Si vos Considerando De que vos De que la línea Está frisciada Acá En la mitad De la línea En la mitad De la línea Puedes poner Un guardcito neutro Puedes ponerlo Acá Acá Y un guardcito Amarillo acá Y un sentinero De control acá O viceversa Un sentinero de control acá Y un guardcito amarillo acá De igual manera Los vas a ver Digamos Eso para mi serían Los guards neutros Digamos Pasamos a los guards Más defensivos Por ejemplo Si vos estás jugando acá Vos estás jugando acá Y tu milen Estás jugando acá Y ves Por ejemplo En esta parte Ya es defensivo Digamos Si vos ves Que por ejemplo Del otro lado De tu jungla Tienen un sac O un acejuani O algún Alguna elice O algo Que te puedan Diviar en serio Podrías poner Un guard Acá Un sentinero de control acá Y un guard Y un guard acá Un guard acá O viceversa Digamos Por lo tanto Vos vas a ver Si el jungla enemigo Entra por acá Después Ya vas a ver Que entra por acá Es cosa De que De que te puede hacer Un probable Diveo Te puedes alejar un poco De la línea O también lo puedes ver Si entra por acá Le puedes avisar A tu jungla Que están invadiendo O que te puede hacer Un probable dive Vos ya vas a ver Vos ya vas a ver Cuando entra Para un posible Invade de jungla O para Para un posible Invade de jungla O para Un diveo Digamos Vos ya tenés que Avisar a tu jungla Eh jungla Mira Entró por acá La elice Por ejemplo Entró por acá La elice Tenés que tener cuidado Bla 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 Eso sería un guard Más defensivo Y es más Y créeme que es muy importante Porque te pueden realizar Un posible diveo Vos ya estás preparado Para alejarte De la amenaza Sea por acá Sea por acá Si te entra por acá Alejarte por acá O irte para atrás O si entra por acá Alejarte para atrás O para allá Eh Este punto Yo creo que ya está explicado Bien Donde Y cuando Pones guard Depende situacionalmente Situacionalmente Si vas a jugar Defensiva la línea Si vos ya sabes Tenés en claro Que vas a jugar defensivo Eh Tendrías que poner En esta zona Priorizar esta zona Priorizar esta zona Si vas a jugar Un poco más neutro Priorizar el lado Del río O sea Todo esto Y si querés Te puedo hacer así Te puedo hacer así Eh Un poquito esto así Y esto así O sea Vas a jugar neutro Y si vas a jugar Ofensivo Sería Tendrías que priorizar Todo esto De acá Todo esto de acá Y si querés También un poquito Esto Pero si vas a jugar Ofensivo Tenés que priorizar Más Toda esta parte Digamos Toda esta parte También Es como Te digo Si vas a jugar Ofensivo Priorizar esto Si vas a jugar Un poco neutro Y no te querés Y no te querés Adentrar tanto Podrías guardiar Esta zona De acá Y esta zona De acá Y si vas a jugar Defensivo Ya tendrías que priorizar Este lado Cosa de saber Si te entra Si te entra El jungla enemigo Para un posible Live O para un invade De jungla Digamos Pasado a este punto Yo creo que lo último Que quedaría Explicar Sería De como Trackear el jungla Pero En predicciones Digamos No tanto Básicamente En que a nivel A minuto 3 El jungla Tendría que estar Por acá O por acá O por acá Yo creo que es más Hasta Nivel Hasta minuto 15 Ya que Más o menos Minuto 15 20 Que se acaba La fase de línea Yo creo que En realidad Es muy clave Tener En cuenta Como Vos podés predecir Donde está el jungla Porque En si Bueno mira Te hago un ejemplo El jungla Empieza por acá Se hace el grompo Después va por esto Va por esto Así Se hace el red Nivel 3 Te puede gankear A vos O a la midlane O se puede hacer Directamente el grompo Los raptors O se puede hacer La mierda Esta de acá Las tortuguitas Vos ya vas a saber Porque lo tenés guardiado Toda esta parte Si no pasa Hasta Hasta Minuto 4 Por ahí Ya dudo que te ganke Porque lo ves difícil Si no ya te hubiera gankeado Antes Digamos Cuando ya era nivel 3 Hubiera aprovechado La oportunidad Directamente se hubiera gankeado A la midlane A la Claro Hubiera gankeado Ya tendría que estar Gankeando a la top lane Digamos En ese caso Gankear la top lane Gankear la top lane Posiblemente Se puede hacer Un cangrejo Vos tendrías que Si tenés la línea empujada Podrías comprobar Con tu jungla Podrías comprobar Con tu jungla Que esté haciendo No te vayas solo Porque si te engancha El jungla Y te engancha Tu midlane Te van a hacer Un 2 vs 1 Y te van a agarchar Puedes comprobarlo Con tu jungla O si querés Te puedes venir Por acá Y lo puedes comprobar Si se está haciendo El cangrejo Si ya Si no está hecho El cangrejo Es posiblemente Que ya no lo haga Ya no lo haga Porque ya Toda esta parte Ya se la hizo Y ya Como ya no tiene Ningún objetivo Hecho acá Ya tiene todo El objetivo hecho acá Posiblemente va a que Se compre algo Vuelva para acá Y se haga esto Posiblemente El blue no esté todavía Pero si ya se ha hecho El grompo Y se va a gankear A la bot lane Posiblemente si ve que Posiblemente si ve Que está hecho El cangrejo Acá por tu jungla Ya dice Bueno Acá no tengo nada que hacer Vaqueo Pimpupame Hago esto Cangrejiño Y gankeo la bot lane Si es posible Si está muy adelantada Por ejemplo Si está Ya está por acá Si tu bot lane Está por acá Es muy propensa A que la gankeen Así que Ya debería de tener Un poco de cuidado Ya O directamente Te puede gankear A vos Por eso Muy importante Que te hayas guardiado Muy importante Que te hayas guardiado Acá O un poquito Para acá Si querés Pero yo te recomiendo Guardiado acá Básicamente También Obviamente Tu equipo Tiene que Colaborar Con cosas No solamente Tu jungla Puedes poner un guard Acá O puedes poner Un control Un sentimiento De control Acá Tiene que ayudar También Tiene que ayudar También Por ejemplo Si vos seguís Atado a tu torre O un poquito Atrás Y sabés Que está Guardiado acá Y vos vas a saber Cuando venga Posiblemente Te va a salir Y el jungla Diga Bueno No tengo nada Que hacer En esta parte Baqueo Compro Y me voy Para acá arriba Y así sucesivamente No es tan difícil De predecir Lo que va a hacer El jungla Sobre todo En los bajos Porque todo va a ser Lo mismo Digamos Yo soy de los bajos Y por eso te lo digo Pero yo soy de los bajos Porque no juego mucho Porque más me la paso Haciendo otras cosas Pero bueno No juego tanto clasificatorias Pero si sé algo De todo este tema Por eso te lo intento Explicar Y espero que se entienda Porque la verdad Que soy muy mal Explicando Pero Se entiende Digamos Yo te digo Que si el jungla No tiene nada que hacer Acá No tiene nada que hacer Va a baquear Pumba Se vuelve para acá Y va hacia arriba Y va a ver Si tiene opciones De top lane O de mid lane Y así Básicamente Y así se da cuenta Y vos te vas a dar cuenta Cuando estén en línea Porque Realmente Puedes Puedes guardar el río Ya te vas a dar cuenta Que está por acá Así que tenés que avisarle A tu bot lane De que cuidado Que está por ahí El jungla en río Te puede baquear Y bla 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 Igualmente para acá Vos puedes guardar acá Lo ves por acá Básicamente Y le tenés que avisarle A tu top lane Que está por ahí Que tengas cuidado Y así sucesivamente Y así se van a mantener Las cosas en paz En fase de líneas Pero bueno Espero que se haya entendido Este concepto De cómo traquear El jungla Y de cómo se me estoy Y de cómo guardiar Pero bueno gente Espero que les haya gustado Este video Es loco Y escúchame Estoy en Twitch ahí Si quieren Si quieren seguirme Ahí todo piola loco Vayan a seguirme No sean ratos Hijo de puta Es solo un click De ahhh Bien culia No pero bueno gente Estoy en Twitch Generalmente A las 8 de la noche 8 o 7 de la noche Horario argentino Así que Si quieren pasarse Y a verme Maquear ahí Hablamos un rato Ya saben ahí Pásense Si quieren seguirme Ahí está el link De Twitch En la descripción Así que bueno Espero que les haya gustado El video Y que les haya servido Esto la verdad Pero bueno gente Nos revivo perro Cualquier cosa Me siguen en Twitch Ahí está mi Instagram También Así que si quieren Seguirme Síganme en perras Así que Nos vemos Perras Chau Chau Chau